Múltiples caminos. Hay muchas opciones para ti. El mundo hoy enseña. Eres libre de escoger. Escoge. Escoge lo que quieras. Escoge lo que te haga feliz. Escoge el divorcio. Escoge el negocio. Escoge tirarlo todo. Que nada te detenga. Escoge la droga. Escoge darle el gusto a tu sentir. Escoge el suicidio. Tienes múltiples caminos delante tuyo. Pero hoy llegaste a un lugar. En donde Jesús. Se pone en pie delante tuyo. Y te dice. Voy a hacer arder tu corazón. Otra vez de amor por mí. Porque sabes que. Yo soy tu camino. Yo soy tu verdad. Y yo soy tu vida. Y yo soy tu vida. Me dejas ser tu vida. Y quizás has perdido muchas cosas en esta tierra. Quizás has enterrado demasiadas cosas. Has enterrado un matrimonio. Has enterrado un matrimonio. Has enterrado el éxito. Has enterrado la salud física. Has enterrado oportunidades. Nada ha salido bien. Pero hay un Jesús. Experto en resurrección. Que te dice. Yo soy tu camino. Yo soy tu verdad. Y yo soy tu vida. Vamos al Padre. Vamos al Padre. Vamos al Padre. Vamos a ver. Vamos al Padre.